Eh, un momento... Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake. ¿Tienen que significar algo? Ah, tres, cinco y siete. No, dos, cinco y siete, perdón. Dos, cinco y siete... Uy, no me das que otro... Me quedaré aquí a vigilar mientras tú encuentras el modo de cruzar. No, yo ya que lo sé esto, ya que... Me pusiste casi una palanquita, ¿eh? ¿Qué era eso? Ay, no. Eh... Ay, no me lo sacaron. No me lo sacaron. No me lo sacaron. A ver, a ver, que no lo entiendo muy bien. Creo que tengo que pisarlo en orden correcto. O pisar las tablitas directamente. Sin encontrar a las tablitas, ¿no? Uy, qué bien. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ay, qué pedazo de alcorno que la reputiza. Es que quiero pasar para allá porque habían dos placas que no vi. Mira. Vaya. Estoy perdido por completo. ¡Pero qué mal! Bueno, no me deja. Hasta que lo parió. No me deja pisar esa mierda. Qué mierda. Eh, ya vi esto. ¿Dónde está? Cinco. Bien, había... Uno de los que tenía que pisar era... Era cinco... Dos... Siete. Cinco, dos, siete. Falta el dos y el siete. Eh, otro cinco. Qué mierda. Dos, tres, cinco. Dos, tres, cinco. Si por ti está... Y pasó alguien por allá. Supongo que debería de seguir... ...el segundo. ¿Qué es esto? Lo veo. A ver, no sé qué es esto. Esto era un cuatro. No sé por qué... Me lo marcó como un cordero. Esto tiene que servir para algo. Dos. Dos. Ah, bueno. Un hermoso. No, no los crushing. Por aquí Mierda Eh, bien, se movió una cuerda Uy, esto me va a costar más que... Se me va a costar Uy, a ver, se movió una cuerda Exactamente ahí Acá Creo No, no era nada Bueno, no sé dónde está la mierda que se movió Salto por ahí, me voy a morir No soy pendejo, sé que me voy a matar Porque ya intenté antes Eso era un 7 ¿Será que los tengo que apretar o tengo que... Que seguir los números en vez de eso? No es que estaba haciendo cualquier cosa, yo no... Uy, qué... No pensé que me iba a pasar eso No, pensé que me iba a pasar esa mierda Todo esto para esconder el dorado... Suli, ¿me recibes? Maldición, nada Mierda Suli No, qué mierda ¿Me estás tomando el pe... Bueno, acá estamos Tengo un plan No, acá estamos otra vez Después de dos horas me di cuenta de cómo carajo era esto Bueno, gracias, me di cuenta por la mala Esto Así era Hasta que los parió Mierda, ahí está Con mala anti-alice Mal film con el teotrópico Mala evolución ambiental Este juego es una cagada Nunca le voy a grabar un let's play ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué me lo mostrás? Si eso es un uno Yo busco un dos Me parece pelotudo Imbécil No, acá está Un cinco, dos cinco Justo, dos cinco Y ahora que me voy a encontrar el siete Me van a romper Sí ¡Eh! ¡Lo conseguí! Ten cuidado Esa cosa no puede ser muy segura ¡Nay! No ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me agarré de pedo! Vale Estoy bien Sí Hijo de puta Y acá que se supone Que tengo que Gracias por ponerme acá Gracias Sinceramente Gracias Había pensado en esto Pero lo quería pasar A los Rambos Había pensado en esto Pero lo quería pasar a los Rambos Para saber a dónde ir Algo así vendría a ser No es que las tengo que presionar Ni nada de esas mierdas Eso lo dije yo por No era por decir Pensaba que era así Voy a encontrar un modo De abrir esta puerta Yo esperaré aquí ¿Qué demonios? Sí, a ver cómo carajo Abro esta puerta No hay un puente ahí Por el cual no puedo pasar Hay una cadena Bueno, creo que tengo que venir por acá Mierda La puta Como lo están cagando a Nathan Se caga completamente Ok, esto es un dos Bien, por acá Uy Ay, qué mierda Hijo de puta Llegó hasta acá Eh, Bulé El último con vida Se lleva el oro Has perdido Matadlos a los otros Hijo de puta Esto que a la vez Se pone más interesante ¿Cómo carajo llegó hasta acá? Ni idea Hijo de puta Ay, no Seguro que estás quedándote conmigo Hijo de puta Yo lo veo No, yo lo veo No, yo lo veo No está Navarro Oh, de puta Mierda Ay, me quedé sin Uh, listo Uh, ahora buscar balas Hace mucha falta Ay, no Hijo de... Hay algún tipo de mecanismo de escalera ahí arriba Oh, no puedo subir Dos, es por acá Un cuatro, no es por ahí Un cinco, por acá Ay, ay no, hijo de... Qué negro, todo con... Danza granada, danza chochito Con esa mierda Mirá donde estaba el negro, hijo de... Esto le ha tenido que doler Me quería dar por atrás el negro Ahí sí que no sabía, ya vivo Se me agarraron el negro, es... Esa chochito Listo Para que suba a Elena y para proseguir Ay, no Hijo de... Hijo de puta Dios mío Ah, me quedé una sola bala Hijo de puta No veo Vale Ah, está acá el hijo de puta ¿Dónde está? ¿Lo mataste, Elena? Ah, parece que sí No sabía ni dónde mierda Está Espero que esto lleve a alguna parte Yo también lo espero Sinceramente Ay Ay Ay, sí, una acá Cuánto la extraña ¿Esto qué es? Un seis No Está por allí Ahí está el pelotudito Tampoco es por acá Por acá vine Ah, entonces voy a ser por acá Me había confundido pensando que había venido por acá Y yo Me había olvidado que yo vine Probemos paz Subiendo, no bajando Ah, bajando Ah, y no sé qué mierda estoy diciendo Mierda Aquí no hay nada Empieza a ser una costumbre Nate Es Drake Mierda Francie Drake Nunca lo encontró Tan solo Murió aquí Adiós a la grandeza Desperdició su vida Para nada Nate Venga, estás listo para seguir Sí Más que nunca Fue al pedo La busque Tiene que haber un modo de salir de aquí 17 El corazón del tesoro Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba Qué bien Eh, hay una escalera Creo que podría llegar a ella si me das impulso Venga, arriba Eso No, ¿por qué no te pusiste al revés si le mirabas al lado? Vaya, pesas más de lo que creía ¿Llegas? Mira él Uy, suje Parece un viejo montacargas O algo así Hay una cuerda Intentaré bajarla hasta donde estás Eh, veo un túnel Podemos salir por aquí Ay, mierda Hola, chicos Calma, Eddie Tranquilo ¿Qué demonios está pasando aquí? Ay, qué mierda ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No, Dios, no Estamos atrapados Joder, ¿qué es eso? Estamos acabados Es nuestra fe Ay, qué mierda Mierda Ay, yo que pensé que con el luz se había tenido bastante Mierda Drake Por si no salimos de esta Quiero que sepas que Te odio hasta la médula Mierda Ay, no No, 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 no Bichos caníbales de mierda Baja esa cuerda Vamos rápido Balas, balas, balas Sí, cambia No, no, no Necesito Matalos hoy, Eddie Dale Disparales vos Uy, no los mates Maldición Está muy oxidado No se mueve Apurante, hija de puta ¿Qué es esto? Oh no, las puños Los puños no sirven contra esta mierda Estamos muertos Maricón de mierda Sí, no puedo creer que esté luchando por un maricón como él La escopeta, la escopeta, la escopeta Eso, la escopeta es eficaz contra estas mierda Muy eficaz Vale Bala de escopeta Eso Ay, no, cuidado No, 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 no No me coma, no me coma, no me coma No, Dios Ay, casi me muerde Casi me rajunia Bien, no podés tirar la cuerda, hija de puta Como odio la parte de los juegos donde hay que esperar Y esperar Y esperar Y esperar hasta que pase algo Y mientras tanto tenés que defenderte como puedas La puta Como odio estas mierda Voy a tener que cambiar a la caja Ay, no Alice Mierda Y eso que lo intentó salvar de... A pesar de... Ay, qué... Elena, date prisa No, Mirana Ay, qué... Me dejan con... Ay, no No, esto tiene que ser un chiste Qué suerte que esto es tan fácil Eh, Elena Elena Gracias, Elena Pero no llegó todavía Ay, sí, 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 sí Uf, ay, no Ay, qué mierda Dios mío Madre mía Madre mía No tengo guala, chico Granada Vamos Vamos Corre ¿Qué demonios eran esas cosas? No lo sé No lo sé ¿Estás bien? Sí Nate Vale No creo que puedan atravesarla Nate ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé Bien Vamos Vaya Esto explica lo del submarino en el Amazonas Nate, Ben Mira esto Lo encontraron Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé No me cuadra para nada Si la estatua está ahí ahora Demonios, estaríamos justo encima de ella Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz Maldita sea Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida Buen trabajo Sí Vale, vámonos No, es tu turno, vaquero ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso No pienso abandonarte con esas cosas No hay elección Tú ve a encender la corriente Vuelve a por mí Y luego nos largamos ¿Vale? Venga, largo Volveré enseguida Vale Vale Bueno, creo que ya grabé bastante por hoy Así que, bueno Capítulo 18 El Búnker Así que bueno, hasta acá llegaremos por hoy Muchísimas gracias, como dije, a toda la gente que comenta Que hace clic en un anuncio Que sigue en Let's Play Bueno, nos veremos la próxima Por ver Y chao Bueno, este Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén Bueno Bueno Y bueno, estamos acá Para seguir con Let's Play de Uncharted Bueno, me envició juego ahora en Let's Play Bueno, disculpen Bueno, no, disculpen a la gente que no le gusta Bueno, tendrá que Esperará también me a grabar ya dos Te dadme después de esto Un poco, bastante, no sé Veré también De paso que estoy jugando a la Play Pero que no la conecte a internet Bueno, ya, clicé toda la mierda Así que bueno, vamos a seguir No, obviamente, sin antes pedirles disculpas Ahora sí Pedirles disculpas Porque los últimos videos de Uncharted Primero que estaban muy oscuros Cosa que ahora solucioné Se ve un poquitito mejor Todavía no subo los videos Así que no puedo leer los comentarios Pero yo lo veo mucho mejor Pero bueno La cosa es que ¿Cómo decirlo? Los problemas que estuve con el Fraps Mucha gente me dijo Ay, problema puede ser por esto Por esto, por esto, por esto Me dijeron cosas como Se teque, se la placa de video No sé qué Se te está por quemar Una vez no sé si lo dijeron De mala onda De jeta O de O de De en serio Para ayudar Pero bueno También me dijeron Que podía ser el CPU De no sé qué mierda Pero bueno El problema no era El problema no era Una cosa así Tan Grande De proporciones épicas Sino que simplemente Era el Fraps Que me está Está teniendo problemitas Con mi peso últimamente El Fraps Eh Pero bueno Ya los que usen Fraps Sabrán que es Como una perra En celo Y hay que aprender A domarla con el tiempo Porque Hay veces que se vuelve loco Así de repente Sin razón alguna Eh Pero bueno Los juegos ahora Los tengo que grabar En full size No en half size O sea Full size Sería full resolución Eh Pero bueno Igualmente tendría Que después Convertirlo En otro formato Bueno el lío Que tengo que hacer ahora Pero todo Se ve mejor Un poquitito mejor Eh No se ve la franja Así que bueno Un poquito de trabajo más Para que se vea un poco mejor Espero que sepan valorarlo Un poco ¡Qué bien! Ay bueno El X-Play Dejo de ser Dejo Dejo de De ser sabido O sea De que sepa Lo que hay que hacer Desde hace Eh No sé cuánto tiempo Desde hace rato Que bien Así que bueno Este va a ser El único Uncharted Que a partir de ahora Va a ser en Blaine El 3 Ya en cualquier momento Me lo termino Este El 3 En cualquier momento Me lo termino El 2 Ya me lo terminé ¿Qué es lo que pasa acá? Ah Mira que pelotudo Vale Disculpe Estupidez Everyone Lo que tenemos que hacer Es Reactivar la electricidad Una mierda así Para poder usar El elevador Que supuestamente El dorado El tesoro La tatua La tatua esa De oro De no sé cuántas No sé cuántos kilos Una mierda así Está justo arriba De nosotros Ahora nos toca Ay no Así que nos tocaría Ir a buscarla Creo que acá Voy a tener que subir Un poquitito Ya me quedó De moraleja Subir siempre En la cuerda Siempre Subir en la puta cuerda Si querés sobrevivir Pero bueno Le quería mandar saludos A la gente que comente En serio Muchísimas gracias A toda la gente Que sigue el display A los que hacen click El anuncio Bueno Muchas gracias Cuanto lo de los anuncios Me había dicho Que de una a cuatro semanas Me iba a llegar una carta Con un número Que yo ponía el número Y ya comprobada La cuenta Una cosa así La carta no llega Así que Igualmente Falta muy poco Para tener lo necesario Para retirarlo Si llego a eso Mierda Si llego a eso Y me llega Y veo que es verdad Hago un video Mostrando Bueno ya dije Que como se hace Que lo quieran hacer Y bueno Toda la mierda Pero bueno Ya la gente Que hizo click Le doy muchas gracias Aunque no cuesta nada Hacer un click Hay gente que Bueno No hace click O por paja O por simplemente No querer ayudar Ay no Casi me caigo No escucho un carajo Lo que me dijo Sullivan Voy a tirar algo Un MP40 Mi arma favorita En todos los juegos Chatters Bueno En este no sé Porque creo que nunca Había usado un MP40 Creo que en el 2 Había usado Pero no recuerdo Muy bien Aunque si me dan Un arma ¿Qué diablos Ha pasado aquí? Si me dan un arma Es porque la voy a necesitar Y eso es lo que no me gusta ¿Esto es sangre? Oh Si Ay que bien No Hijo de Eh Bueno Más de estos bichos Ay Más de estos bichos A ver Esperen Bueno Listo Acá estamos Quería ver nomás El audio Como Como estaba el audio Ay no Ay no No Hijo de puta Hijo de puta Uy Cambié de lado Bueno Anoche Ayer comí Y Bueno No como casi nada Últimamente Por el vicio Así que Vale Estoy la mayoría del día Con hambre Y después no como nada Pero bueno La cosa es que Uy Que lindo culo Ah que asco Eh Yo el tenedor Lo uso con la mano Izquierda Corto con la mano derecha No se si eso es ser Osurdo o diestro La verdad es que No lo se Y esto es un puto laberinto No se para donde carajo Tengo que Ay no Balas Fuera Estos bichos me recuerdan A algún juego Y no se a cual Ah no se Que alguien por favor Si 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 les recuerda un juego Por favor que me lo comenten Porque a lo mejor Bueno A la gente A la persona que le atine Le digo Le contesto Y le digo Ah si Era ese No se que me acuerdo Cual era Ay no no Es como que hay uno Atrás mí Cosa que no creo Mierda Miren ese as Está justo ahí En posición Prefiero ver una rusa Así No así Tiene que ser La sala del generador Uy no veo un solito Ustedes verán Porque le aumenté el brillo A la capturadora Pero yo no veo un carajo Es más Hay veces que tengo que mirar La capturadora Para saber Qué mierda Gracias a Dios ¿Listo? Oh me parece 19 Invitados poco gratos Invitados poco gratos Ay no Mierda Más de uno Me dan mucha munición Había mucha munición Acá Ahora sí Ay van a venir Pero a montores Mierda Si estuviera inormal Ya estaría muerto Hace rato Todos los unchartes Salen mierdas De estas Ay 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 De cosas que no De cosas anormales Ay ay Salí No mierda Algo tenías que apretar Y no lo apreté La reputa ¿Tengo pistola? Cuando me atacan Creo que tengo que apretar Un botón Ah Pero qué mierda Tengo que mover El dualshock Para arriba Mirá vos Esa mierda A ver Agarrame Agarrame Hijo de puta Que quiero probar Del dualshock La reputa ¡Qué mierda! Listo Ya no le doy Más oportunidad No pruebo Más una mierda Que me la chupen Que me la sigan chupando Ay no Tengo uno A mi derecha No Y no le doy No le doy No le doy No le doy A mi derecha ¡No!